Muy buenas noches, es 10 de febrero, miércoles de ceniza, inicio de la Cuaresma y Ecuador de esta semana última del periodo de exámenes en el que, como saben, se encuentra inmersa la comunidad académica. Bien, pues en este contexto nos detenemos hoy en una gran noticia para todos aquellos interesados en la formación online. La UCAM lanza nuevos MOOC, ya los conocen, cursos masivos y abiertos que en este caso van a estar muy relacionados con el mundo del deporte. Que por cierto, hoy es protagonista de UCAM TV por varias razones y no les hago esperar más. Comenzamos. Es el inicio del tiempo de preparación de la Semana Santa. Es miércoles de ceniza y comienza la Cuaresma, un día especial para los fieles que en la UCAM ha celebrado toda la comunidad académica. Conviértete y cree en el amor que tiene. Es un gesto austero realizado con la ceniza que proviene de la quema de las palmas bendecidas durante el Domingo de Ramos, un símbolo de profunda espiritualidad que evoca la fragilidad del ser humano. Viene recordarnos que todos los días nos creemos que somos importantes por muchas historias humanas, materiales o incluso académicas. Y sin embargo, pues en el fondo somos un poquito, un polvo que puede desaparecer con un soplido. Se nos hace recordar que un día nacimos y un día moriremos. En este miércoles de ceniza, comienzo de la Cuaresma, la liturgia de la Iglesia nos exhorta a tener presente nuestras limitaciones y a abrirnos más a las necesidades de nosotros. De un modo especial en el año jubilar de la misericordia convocado por el Santo Padre. Con lo cual es una invitación doble a vivir la fragilidad humana, la debilidad, tanto a nivel moral como a nivel incluso físico, y reconocer que todo es una gracia de Dios, una invitación a vivir la conversión. Por eso se nos va a decir, eres polvo en polvo, te convertirás o bien conviértete, cree en el Evangelio, como una invitación precisamente a dejarnos en las manos del Dios de la misericordia. Solo así será posible, recuerda el Papa Francisco, vivir la misericordia con aquellos que nos rodean. Mensaje que recoge con humildad la comunidad académica de la UCAM, que se ha sumado a la celebración de esta jornada de oración, con la que se inicia un periodo de conversión y preparación de la Pascua. Pensando en aquellas personas que por circunstancias personales o profesionales requieren de una mayor flexibilidad a la hora de completar su formación, la UCAM incorporó a su oferta académica los MOOC, cursos masivos online completamente gratuitos. Son herramientas virtuales que desde su lanzamiento han tenido una gran acogida por parte del alumnado, que por cierto no solo es de nuestro país, también son muchas las personas de toda Latinoamérica sobre todo que optan por esta formación. Son contenidos de calidad asociados muchas veces a un máster. Los MOOC se ofertan a la sociedad de manera gratuita y totalmente flexible, a fin de adaptarse a la vida personal y laboral de los alumnos que los cursan. Se trata de formación online, pero adaptada a los parámetros establecidos en la enseñanza universitaria. De hecho, muchas de las certificaciones, cuando el alumno termina y solicita ese certificado de aprovechamiento, se puede reconocer dentro de determinados ámbitos profesionales, ya que son créditos reconocidos o formación reconocida por un entorno universitario. Entonces, actualmente, de hecho el último que hicimos de educación, muchos de los alumnos consiguieron ese certificado porque se iban a presentar a unas oposiciones. Es solo una de las ventajas de los cursos masivos, abiertos y online, que ofrece la UCAM, una oferta que se amplía de cara a los próximos meses. Estamos sacando una línea que está funcionando bastante bien, que tiene mucha demanda, que está asociado a máster y a los convenios que tenemos con la Liga de Fútbol Profesional. Entonces, recientemente, o en los próximos meses, vamos a sacar uno de marketing deportivo, otro relacionado con el tema de la nutrición, que ahora está muy de actualidad, muy de moda, pero siempre en nutrición deportiva, para obtener unos mejores rendimientos de los deportistas. Y más adelante vamos a sacar también otros dos sobre derecho deportivo y otro de psicología deportiva. En este sentido, la Universidad Católica trabaja para que la realización de todos estos cursos se le reconozca al estudiante. De manera que al final obtenga una certificación superior, añadiendo la realización de estos cuatro cursos y un trabajo complementario. Entonces, eso en el ámbito profesional puede tener bastante valor. Un paso más en la oferta de MOOC, de la Universidad Católica de Murcia, que también oferta el curso Big Data. En torno a 4.000 alumnos se han inscrito ya en este curso aplicado al entorno laboral y que busca aumentar la rentabilidad y ventas de los negocios a través de una eficaz gestión de los datos. Para el próximo mes de abril está previsto su inicio, por lo que aún hay opciones de inscribirse. Hablamos ahora de uno de los centros escolares de la Fundación Universitaria San Antonio. El Colegio San Vicente de Paul del Palmar acoge estos días a siete alumnos de un instituto de Londres. Para ellos ha preparado una serie de actividades. Nosotros les hemos acompañado hoy en unos singulares Juegos Olímpicos. El deporte como lenguaje universal para impulsar el aprendizaje de idiomas. Con estos Olympic Games, el Colegio San Vicente de Paul del Palmar recibe a varios alumnos de intercambio llegados de Londres. Al ser un centro bilingüe siempre apostamos porque el inglés, pero el de verdad, el que se habla, sea un poco lo que guíe y vea a nuestros alumnos. Por cierto, hace muchos años, cuando los alumnos estaban en primaria, los que ahora mismo están en secundaria, hemos hecho intercambios con otros centros de primaria de Londres. Y ahora que ya son más mayores nuestros alumnos, llevamos un par de años haciendo intercambios con un instituto también de Londres, de Infield. Y este año los hemos invitado. Han venido y pueden descubrir la importancia del idioma, de que es una lengua vehicular, una lengua de intercambio muy importante para ellos. Entonces hemos organizado actividades principalmente deportivas, porque es lo que más les suele gustar a los chicos jóvenes. Entonces, pues ayer hicimos una gincana, hoy tenemos unos Juegos Olímpicos, luego van a bailar unos bailes huertanos y tal. Y básicamente para que vean la vida de los estudiantes de aquí, se metan un poco en la cultura. Una experiencia que además están viviendo con familias de aquí. Estos alumnos londinenses se hospedan en hogares murcianos, por lo que pueden conocer la región no solo desde un punto de vista académico. Y cuando llegaron aquí, bueno, es una sorpresa al principio, porque es muy diferente. Y a veces yo creo que no nos damos cuenta de cuán diferente es, a pesar de que es un país que está ahí cerquita. Entonces sí que es cierto que están disfrutando mucho de la experiencia. Aparte yo creo que ayuda mucho sobre todo en la motivación, porque especialmente yo creo que es un poco más fácil motivar a los alumnos españoles a aprender inglés, porque hoy en día con el inglés pues vas a cualquier parte. Pero en España no es lo mismo, porque el español realmente a ellos no les hace falta tanto. Entonces sí que es un plus de motivación de decir, ah mira, es que si hablo español puedo relacionarme con todos estos chicos, y puedo venir a España, puedo hablar cuando voy a un restaurante. Ventajas de hablar español y en general de hablar un segundo idioma. Conocer nuevas lenguas que nos permitan acercarnos a nuevas culturas y modos de entender el mundo global en el que vivimos. Deporte para promover el aprendizaje de idiomas y deporte, en este caso para difundir valores y principios en el entorno escolar. En esto trabaja el atleta paralímpico de la UCAM, Lorenzo Alvaladejo, que hoy ha presentado a la consejera de Educación varios proyectos, actuaciones para desarrollar jornadas educativas en colegios y centros escolares. Sobre estas jornadas y sobre su vinculación a la UCAM hemos podido hablar con Lorenzo Alvaladejo. La verdad es que este es un proyecto que se iba a desarrollar en principio en Madrid, porque yo por motivos deportivos estaba allí, pero al trasladar mi residencia a Murcia, pues con la ayuda de una serie muy grande de personas, pues hemos adaptado el proyecto y el objetivo es que a partir del curso que viene estar en todos los centros educativos posibles de la región de Murcia, transmitiendo un poco eso, la importancia de desarrollar una serie de valores, de trabajar por un camino correcto para intentar cumplir los objetivos y llegar al éxito en cualquier aspecto de la vida. Yo estoy en la UCAM, estoy estudiando también Ciencias del Deporte y, bueno, siendo la institución que más apoya el deporte a nivel nacional y una de las más destacadas a nivel internacional, con todos los proyectos que están llevando a cabo en distintos países de Europa, pues estamos ahí, por suerte la UCAM decidió empezar a apoyarme hace ya unos años y lo que me parece sorprendente es que haya tan tan pocas universidades que realmente apuesten por una profesión de éxito como está siendo el deporte ahora mismo en España, que es de las pocas profesiones que ahora mismo a nivel internacional está colocando a España como una referencia a nivel mundial. Y entonces, pues, que la universidad sea de Murcia, que realmente, pues, desde presidencia hasta el último profesor estén apostando tan decididamente por el deporte, por la vida académica dentro de la vida deportiva, pues realmente, pues, es encomiable, ¿no? Es digno de agradecer. Pues así llegamos al final de UCAM TV. Gracias por su confianza un día más. Se quedan ahora con Popular Deportivo y nosotros nos vemos de nuevo mañana a la misma hora aquí en Popular Televisión. Que descansen.